que se le bendiga mis hermanos algo completamente diferente pero con el mismo mensaje el señor Jesucristo dice más o menos así te necesito te necesito te necesito te necesito más que nada para mi vida y para mi alma te necesito señor te necesito yo necesito de tu agua agua de vida agua eterna algún tiempo me aleje de ti señor no pude vivir sin ti pensé que iba a morir no pude seguir así pero hoy vengo ante ti señor arrepentido por mi error perdóname por favor y escucha mi oración te necesito te necesito te necesito te necesito más que nada para mi vida para mi alma te necesito señor te necesito yo necesito yo necesito de tu agua agua de vida agua eterna verdad he comprendido he comprendido que sin ti no puedo vivir he comprendido que sin ti no puedo seguir he comprendido que sin ti yo no soy feliz ni un minuto más lejos de ti he comprendido he entendido que yo quiero ser tu amigo amarte cada día amarte cada día y siempre estar contigo y nunca alejarme de tu camino y luchar por mi destino es que nada soy si no te tengo no puedo seguir viviendo sin tu amor señor no siento no me siento yo contento necesito yo venir arrodillado ante ti padre por favor escúchalo que te voy a decir I need you every time you my life estar en tu presencia is where I lie I need you every night I need you in this time oh Jesus Christ te necesito sin ti no vivo tu eres el aire que yo respiro tu eres mi abrigo que quita el frio solo quiero estar contigo te necesito te necesito te necesito más que nada para mi vida para mi alma te necesito te necesito Señor te necesito yo necesito de tu agua agua de vida agua eterna bendiciones